A menos de 24 horas de haber destruido 60,200 matas de marihuana en la sierra del municipio de Huachinango, oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado localizaron y destruyeron otros tres sembradíos con 94,000 matas de la droga en esta misma zona. Los policías de la Comisaría de la Fuerza Policial Regional que mantienen presencia en Huachinango localizaron los tres plantíos en las inmediaciones del ejido El Tablillo. El primero de ellos tenía una extensión de 4,000 metros cuadrados, en la cual contabilizaron 40,000 plantas de marihuana, mientras que el segundo sembradío estaba en una superficie de 3,000 metros cuadrados en la que registraron 30,000 matas de la droga. Al continuar con la inspección localizaron el tercer plantío, mismo que tenía una superficie de 2,400 metros cuadrados con 24,000 plantas del enervante. ¡Gracias!